Estamos en Lagueyo, si eres fan de los juegos de mesas, este es tu lugar, porque hay juegos de todo, de adaptaciones, de videojuegos, de la serie más famosa tipo un juego de tramos, de todos ustedes que no podéis con un juego de tramos, los juegos clásicos, los más vendidos como el Carcassonne, el Dixie, todos, todos los juegos, así que vais a ver ahora en el video unos anteriores de todo el sitio, que es genial y el ambientazo que hay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.